A veces los más terribles monstruos son aquellos que nosotros creamos, tal parece ser el caso de los Tupilak, uno de los demonios más peligrosos de los mitos Sinuit, criaturas creadas por el ser humano para infligir sufrimiento en otros. Se explica que son los Angakuk, chamanes Sinuit, los que pueden dar vida a estos monstruos, creados mediante un ritual mágico en el que se deben reunir un montón de huesos animales o humanos y envolverlos en pieles de animales, junto con cabello, tendones y otras partes de diferentes cuerpos, básicamente recreando una abominación semejante al monstruo de Frankenstein. Y tal monstruo es creado con el objetivo de matar a alguien, debiendo ser liberado en la tierra donde se encuentra dicha persona, o también se le puede liberar en el agua, y la criatura nadará hasta encontrarlo, siendo totalmente capaz de atacarlo por sorpresa si esta persona se encuentra flotando en el agua en un kayak. Este ritual mágico resulta ser más peligroso de lo que uno se imagina, porque si la criatura falla en su intento de asesinato, pues entonces se volverá contra su creador y buscará matarlo en su lugar. Diferentes relatos de la creación de un Tupilak a veces cambian un poco el método de creación. En algunas ocasiones, el chamán agrega una parte de su propio cuerpo a la criatura. En otros se explica que es necesario agregarle algo propio de la persona a matar, y en otros se explica que el chamán debe utilizar su propio aliento para animarlo. También se dice que uno no necesariamente debe ser un Angakuk para darle vida, solo necesita conocer el ritual, contándose que uno podría crear un Tupilak con el objetivo de protegerse de atacantes, aunque existen muy pocos casos de estas historias. El común resultado de esta amalgamación es el de un monstruo asesino con una específica persona en mente. El denominado Itkir Park es un ente descrito con dos formas distintas, una más aterradora que la otra. La primera lo representa como una bola de fuego carmesí, que parpadea en el oeste sobre el mar. La otra lo presenta como una gigantesca mano flotante, con una boca humana en cada punta de los dedos, y una grotescamente grande sobre toda la palma. Esta criatura es tratada como un mal presagio, apareciendo antes de que ocurran terribles desastres, si es que él no es la causa. Por ejemplo, se habla de que una vez un Itkir Park quemó la entrada de un tipo de casa llamado Kas-I, adentrándose y matando a un grupo de niños desobedientes. La historia explica que los atrapó y los arrastró afuera para comérselos, y cuando los adultos regresaron de sus labores, lograron ver al Itkir Park saltando sobre el hielo con su apariencia flameante, comprendiendo de inmediato que fue él el responsable por los asesinatos. Los adultos plantaron una trampa con cuchillas y lograron capturarlo y matarlo, explicándose que los Itkir Park poseen sexo, siendo masculino el que aparece en esta historia. Su pareja femenina no fue perseguida, y se relata que buscó vengarse de la aldea en diferentes ocasiones. He de decir que este es uno de los monstruos más perturbadores que he visto, y si tiene la capacidad de cubrirse en llamas, bueno, supongo que esto lo vuelve literalmente combustible para pesadillas. Los Choctaw son una de las tantas tribus que habitaban en América del Norte, particularmente en la región de Oklahoma, y poseían creencias de ciertas criaturas de sombra. El Nalusa falaya, traduciéndose como ser largo y negro, es una criatura generalmente descrita como humanoide, particularmente alto y delgado, de más de 2 metros de altura y completamente negro, poseyendo ojos pequeños, unas largas puntiagudas orejas y una larga puntiaguda nariz. También poseen manos alargadas, en especial por los dedos, que se presentan delgados y puntiagudos, más como si fuesen ramas que dedos. Lo más terrorífico de este ser es que muchos lo tratan más como una sombra, moviéndose similar a una serpiente, creyéndose que puede fundirse con la oscuridad misma y pasar desapercibido mientras acecha a su víctima, soliendo atacar a niños que se pierden en las espesuras de los bosques, pero también soliendo tratar con cazadores. Se relata que son capaces de hablar con voces similares a la humana, emitiendo espeluznantes gritos durante las noches, llamando a los cazadores de la región, quienes en ocasiones pueden terminar inconscientes por el grito o si no, por verlo en persona. Esto es muy peligroso porque si uno se queda dormido frente a una lusa falaya, será maldecido por la criatura, insertando una espina o astilla en su mano o pie, lo cual provocará que realice obras malvadas hacia los demás. El cazador en cuestión se encontrará en un estado mental el cual no le permitirá darse cuenta de lo que está haciendo, entrando en razón solo cuando las acciones malévolas ya fueron cometidas, por lo que el nalusa falaya trae un nuevo tipo de terror a la escena, porque en lugar de asesinarte y devorarte, decide en su lugar atormentarte, al obligarte a arruinar tu propia vida mediante actos perversos en contra de tu conciencia, haciendo que te vuelvas tú el monstruo para el resto de la comunidad. Australia no es ajeno a horrendas criaturas, y definitivamente poseen un extenso número de candidatos. Uno de estos es conocido como Garkain, una horrenda criatura humanoide perteneciente a los bosques tropicales del norte de dicho país, describiéndosele de apariencia similar a la humana, pero poseyendo una buena cantidad de piel colgante entre sus brazos y piernas, las cuales le permite volar por los aires desde las ramas y copas de los árboles. De esta forma, cae por sorpresa sobre sus víctimas y los envuelve por completo, asfixiándolos con sus pliegues de piel y devorándolos poco a poco. Se explica que son criaturas nocturnas, durmiendo bajo un montón de hojas durante el día, posiblemente usándolas como camuflaje, y por la noche salen a cazar, atacando a cualquier intruso en sus dominios, por lo que se muestran en cierta medida territoriales, y poseen además un fuerte olor repulsivo, que debe ayudarle en el momento de sus ataques para noquear a sus víctimas. La bestia conocida como Paoxiao puede describirse en dos palabras, abstracta y perturbante. Es descrito como una criatura con cuerpo de cabra, pero poseyendo cabeza humana sin ojos y con dientes de tigre. Sus ojos se encuentran detrás de sus axilas, mientras que otros explican que es su boca la que se encuentra en esta área del cuerpo. Y por si esto fuera poco, también se explica que poseen manos humanas. Hablando de humanos, estos son la presa preferida del Paoxiao, siendo esta una bestia con un hambre insaciable, contándose que eran capaces de comer una parte de su propio cuerpo si no consiguen una presa. Y por si la apariencia del monstruo no fuera lo suficientemente extraña, también se relata que los sonidos que produce recuerdan bastante a los sonidos de un bebé. Y viniendo de una bestia como esta, adorable sería con lo último que lo clasificaría. Estados Unidos podría considerarse el país de los críptidos, con cada estado poseyendo su propia criatura misteriosa. Y puede que el más horripilante de todos sea el conocido como Esenaligaster. Esta es una criatura quimérica, una mezcla entre pájaro y reptil, con los supuestos avistamientos surgiendo en el condado de Frederick durante el siglo XVIII, habiendo sido esta zona colonizada mayormente por inmigrantes alemanes, por lo que al principio la criatura era llamada el Schnellageist, que se traduce del alemán como fantasma rápido. Sus descripciones son un poco inconsistentes en detalles, pero la forma general se mantiene. Era un monstruo de gran tamaño descrito como mitad reptil y mitad pájaro, capaz de volar y con garras como ganchos de acero, además de un pico metálico forrado con dientes afilados, ocasionalmente surgiéndole tentáculos parecidos a los de un pulpo y una larga cola reptiliana. En posteriores años también se le atribuyó un único ojo de enorme tamaño en su cabeza, explicándose que es capaz de lanzarse silenciosamente desde el cielo para recoger y llevarse a sus víctimas, contándose que éste busca succionarles la sangre, a veces utilizando sus tentáculos para absorberla. Por si esto fuera poco, se cuenta que emitía un horripilante chirrido, comparable al silbato de una locomotora, el cual despertaba el terror en los lugareños. En la mitología romaní existe una leyenda de que todas las enfermedades en el mundo fueron resultado de la unión entre un rey demonio y una reina hada, un matrimonio forzado y abusivo por el propio rey demonio, con el cual concibieron nueve horrendos hijos, los propagadores de todas las enfermedades. El noveno hijo probablemente sea el más horripilante de todos. Llamado por Skoro, tal parece que su apariencia en parte se debe al elixir que el rey demonio obligó a la reinada a tomar, la cual era una mezcla de pelo de gato, polvo de serpiente y pelo de sabueso infernal. Esta criatura es descrita como un pájaro con cuatro cabezas de perro, cuatro cabezas de gato y una serpiente en lugar de cola. Se explica que es hermafrodita, no necesitando pareja para reproducirse, lo cual lo volvía aún más peligroso, porque sus propios hijos son la peste bubónica, la cólera, la viruela y todas las pestilencias, epidemias y pandemias conocidas por la humanidad. Se explica que por Skoro habitan las profundidades subterráneas con su descendencia, y su aparición en la superficie, además de horripilante a la vista, presagía, destrucción y pestilencia. Oculto en las higueras de los bosques de Australia, los Yaramayahu esperan a sus víctimas. Estas grotescas criaturas son descritas como bajas de piel color roja y cubiertos de pelo, poseyendo una cabeza desproporcionadamente grande, pero su peor característica es que puede abrir su boca destentada como una serpiente y tragarse entero a su presa, pudiendo devorar a personas más grandes que él con mucha facilidad. Los dedos de sus manos y pies poseen ventosas que les permiten escalar sin problemas los árboles del área, pero su físico los vuelve un lento caminante, siendo por esto que espera oculto en las ramas de los árboles, hasta que alguna desafortunada persona pase por debajo de éste. Cuando esto ocurre, el Yaramayahu se lanza sobre su presa, pegando sus manos y pies sobre su cuerpo, no dejándose caer por nada y usando las ya mencionadas ventosas para drenarle la sangre. Lo que vuelve a esta criatura particularmente aterradora es que no mata a su víctima, solo le quita la suficiente sangre para desmayarlo, tras lo cual se lo traga vivo, comenzando siempre primero por la cabeza, y al terminar bebe algo de agua y se duerme una siesta. Cuando despierta, regurgita a su víctima, que casi siempre se encuentra todavía con vida, con lo cual se aconseja hacerse el muerto si es que uno quiere tener una chance de escapar, porque la criatura tiene más fuerza de la que aparenta. No podrás ganarle en combate. Se explica que le gusta pinchar con un palo o hacer cosquillas al cuerpo que acaba de vomitar, buscando ver si la persona sigue con vida. Si el cuerpo no reacciona, en algún momento pierde interés y se va a dormir. Es aquí que uno debe aprovechar y salir corriendo. El Yaramayahu no podrá seguirte el paso. Lo más horripilante de todo es cómo se reproducen, porque si te come y recurjita muchas veces, irás perdiendo tu tamaño y todo tu pelo, hasta que finalmente terminas con una forma baja y deforme. Efectivamente, ahora eres uno de ellos. Admito que en este caso mentí, porque es muy probable que hayas escuchado de esta criatura gracias a The Witcher 3, pero no tenía forma de hacer esta lista sin mencionar al Poronies. Este horrendo y peligroso ser es de hecho uno de los monstruos más deprimentes de todos, ya que estas criaturas surgían de bebés que habían muerto sin ser nombrados o que no fueron propiamente enterrados. Los Poronche eran considerados espíritus extremadamente poderosos, debido a que su potencial de vida aún se encontraba sin explorar, contándose que eran cambiaformas y tenían el poder de robar almas. Muchos los representan con la apariencia de fetos o bebés descompuestos, pero parece más común que apareciesen con la apariencia de misteriosas luces o directamente fuesen invisibles. La criatura estaría motivada solamente por odio, el odio de una vida que se le fue negada, siendo sus principales víctimas las madres de una comunidad, prefiriendo atacar a las embarazadas, posiblemente porque le recordase a la madre que le tiene tanto rencor. Por suerte, se dice que existe una manera para detenerlos, y esta es otorgándoles un nombre. Si uno lo consigue, el alma del bebé podrá viajar en paz al otro mundo. En las regiones noroestes de América del Norte, existe una unión de diferentes tribus aborígenes, las cuales, como se imaginarán, poseen su propia serie de creencias y misticismo. Entre los seres mitológicos contados en su folclore, el Vaxbac Wallanuxiwae es posiblemente el más aterrador a la vista. Su nombre puede traducirse alternativamente como caníbal en el extremo norte del mundo y el que primero comió hombre en la boca del río, y su apariencia es de pesadilla. Se le describe similar a un oso, con todo su cuerpo cubierto de bocas abiertas y ensangrentadas, emitiendo constantemente el sonido Hab, 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 Come, 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 reflejando su naturaleza glotona, siempre en búsqueda de humanos a los cuales devorar. Sorprendentemente, se explica que posee un hogar propio, la cual está cubierta de corteza de cedro rojo, con un constante humo rojo saliendo de la chimenea. En dicho hogar habitan otras criaturas tan viles como él, como su esposa, Kominaga, y su esclavo, Kinkalala, quienes le sirven humanos como comida. También posee unos cuatro pájaros ogros que le ayudan a cazar y alimentarse de las personas, explicándose que estas aves monstruosas son una extensión del mismo Vaxbac Wallanuxiwae. Estos son sus ojos y oídos, y nada puede esconderse de ellos. Esta criatura tiene un papel importante durante la ceremonia llamada Hamatsa, en donde personas representan al monstruo y sus aliados con máscaras ornamentadas que usan al bailar. Y acorde a una leyenda, es de este monstruo que nacieron todos los mosquitos del mundo, lo cual explica la insaciable necesidad de sangre humana de estos insectos. Como siempre, muchas gracias a todos por mirar este especial del mes del terror. Y si desean que investiguen algún mito en particular, no duden en dejar su pedido en los comentarios de allí abajo. Además, si desean ayudarme a seguir alimentando al más temible y terrorífico monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, quieren unirse a la lucha eterna, entonces lo que deben hacer es unirse a las filas de los ardanienses y hacer tocar las campanas, que según la antigua leyenda, dominarán a la bestia. Y con todo esto dicho, me despido. Espero que todos tengan un muy buen día.